Las 60 voces que componen el coro de RTVE con Javier Corcuera la Batuta interpretan el Requiem Opus 48 de Gabriel Foré, una de las más bellas misas de difuntos del repertorio clásico. Un requiem muy especial porque rompe un poco con las tendencias que había, con el dramatismo, con la tragedia incluso, y lo enfoca con mucha más esperanza, con mucha más luz, casi hasta con alegría, que es un poco el sentimiento que él sentía, que para él la muerte era una transición a algo mejor. Con estilos muy diferentes, la fusión del coro de RTVE y Amancio Prada, voz y guitarra. El cántico espiritual, que es un canto nupcial, una unión también del alma con el esposo, que en el caso de los místicos precisamente es la muerte, es la vía de la unión, aquello de que muero porque no muero. Unidos interpretan el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Unidad de la presencia de amor que no se ocupa, sino bondades en la fía. Unidad de la presencia de amor que no se ocupa,